¡Muy buenas a todos, familias! Soy Putupin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, de los mejores memes de Genshin Impact. Últimamente ha estado mejorando, ¿eh? Tenemos a un grupo selecto, los llamamos los Memangers, un grupo designado de 5 personas que técnicamente están en stream siempre, que consumen los vídeos de memes, que saben dónde están los buenos memes y técnicamente está mejorando la cosa. Vamos a ver si hoy también es un buen día, queda un buen vídeo de memes y os recuerdo a todos que tenéis el Discord abajo en la descripción por si queréis pasar memes, ver memes o incluso pues entrar en esta sección de memazos de Genshin, ¿vale? En este canal y valorar los memes que la gente como veis los valora, pone emotes, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada gente, comenzamos con los memes de hoy, a ver qué tal. Yo en medio de la ulti, tratando de ver los enemigos, esto tío, me pasa más últimamente que cuando saqué al Kazuha. Cuando saqué al Kazuha no me pasaba, pero sí que me pasa. Gente, puede ser que en Fontaine hayan puesto los enemigos más separados en el abismo y que cuando tiramos la ulti de Kazuha se quedan fuera y no los ves, porque me pasa mucho, ¿eh? Últimamente con Kazuha. Este meme es gracioso, pero tenéis que tener el contexto, ¿eh? Si no tenéis el contexto de este meme no hace gracia. Pero sí, en una línea de voz de Neubilet, cuando llegas al nivel 6 de amistad con él, se empieza a reír bastante fuerte de que los arcontes llevan visiones de mentira, ¿sabes? Para mezclarse con la gente, ¿sabes? Y se parte, además hace una risa que se parece a mi risa y todo, ¿eh? O sea, es muy bueno. Putu Pau, memes Genshin, así que vuelves a arrastrar. Esto es porque a veces no hay suficientes memes en memazos de Genshin, porque los memengers pues han pasado pocos memes o no han trabajado ahí mucho, ¿vale? Y tengo que irme al canal de memes de Genshin, que es donde pasan todos los memes. Aquí no hay... En el canal de memes no hay censura, ¿no? No hay casi moderación. La gente aquí pasa de todo, ¿eh? O sea, aquí pasan cualquier cosa y cuesta moderarlo, ¿vale? Porque pasan muchísimas cosas. Y cuando me quedo sin memes me voy al canal de memes. Pues ahí está el lore. Gelo de brillón, es mi primer abismo. ¿Cuál es el plan? Se supone que tienes que tener un plan. What? Pornogeo, ¿eh? El mejor equipo del juego, gente. No hay ningún plan. De eso va a jugar GEO. ¿Hay GEOenjoyers aquí en el chat? Yo soy GEOenjoyer, ¿eh? Cuando no me apetece pensar, ni me apetece hacer ninguna composición ni nada. Pornogeo voy a tomar por culo. Ya está. Cuando ya tienes a Neovilet y quieres llevarlo al nivel 90. No, no. A ver, no me da pena, pero sí que me imagino la gente que juega con amigos. Me imagino gente con amigos, sí. Pidiéndole a sus amigos que están más fuertes que si pueden ir a su mundo a farmear y esas cosas. Pasamos de ser menospreciados a ser los cuatro. Este lo vi el otro día. Creo que el bardo lo subió. A ver, Kuki sí. Toma, tampoco te flipes, ¿eh? Toma mejoró, sí. Tampoco te flipes. Prefiero a Kirara antes que a Toma, ¿vale? Relax. She's broken. He's broken. I'm saying you, thanks. I have a big ass. Sí, ¿no? Mira, hablando de big ass. Everyone is so mean to me. ¿Por qué me miran a mí? Yo no sé nada. Tampoco sabes cómo pudiste llegar a ser conto inútil. Yo después de leerme el lore del evento de poesía, yo solo quería protos. Sorry, no llegué a... O sea, spoiler supongo. No llegué al último. O sea, tengo que hacer la última misión. Yo vine a las interacciones de Chiao y el viajero en el nuevo evento de poesía esperando a una escena de beso. Uy. Cada vez que sale un personaje nuevo de Genshin Impa. ¡No! Esta escena es súper, es súper gore de Dragon Ball, ¿eh? Es como lo más gore de todo Dragon Ball. Mi joyo y China. Historias de otro tapifito más. ¡Eres una escena es profética! Esa es tan profética. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, qué bien este, ¿eh? Está bien traído, ¿eh? Yo guardando protogemas. Yo gastando protogemas. Real, ¿eh? Real, literal. La mayoría de free to plays que ahorran son estos, ¿sabes? Los free to plays que ahorran... Bro, que alguna vez hemos hecho tiradas de subs y la peña era un free to play, llevaban ahorrando seis meses y en mis tiradas se vuelven loquísimos, empiezan a tirar de 10 en 10 y a esquipear las animaciones y todo full locos, ¿sabes? No, nada, nada. No, nada, nada. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se confirma que Benti es mujer y llevamos engañados todo este tiempo? Lo hizo el pasante, sí, después de aquí ya cambiaron el CEO de Twitter Requisito para ser una oceánida, tener pelo azul, estar mensita Como sé que tú no eres una oceánida Es verdad, Focalors, cuidado Lo que hablaban el otro día Nani y Dodorexi ¿Alguien en Teibat pierde una persona importante? ¿Benti? ¿Quieres? Resumen del evento Conseguir protogemas, lo demás es aparicia Lee, te creo un juego para que no me molestes ¿Desaparecieron las mil preguntas de Paimon, gente? No, no, o sí You are gonna pull for me, right? Todos los NPC de las misiones secundarias Aunque no le guste, voy a leer todo lo que he preparado Disculpe de las molestias ¿Esto también es un texto verdadero? Yo creo que ya se ríen, ¿eh? En Olloverse creo que han llegado a un nivel Donde se ríen de la gente que no quiere leer O que cree que hay demasiado texto Ya, como, ¿os acordáis en el aniversario? En el stream del aniversario Que el Dawei empezó a decir Tenemos no sé cuántos millones de horas de texto Y lo vendía como un logro, ¿no? Lo saben y se ríen Mirar el... Hay una contestación que dice Mucho texto directamente O sea que... El Star Platinum es el arma esta Una protogema Una protogema O sea, un deseo, un cachapón Un wish What? Qué guapo Me esperaba la típica foto esta Que son súper pesados Que al principio era gracioso, ¿vale? Era gracioso al principio, ¿vale? Era gracioso al principio Eso que hacen de que hacen una... Como una coreografía Y justo paran la imagen en un momento O ponen cámara lenta Y se ve como bonito Le ponen ahí un efecto, tal Eso... He visto 40.000 vídeos de esos Pero, bro, no me esperaba esto para nada, ¿eh? Es un deseo con una protogema en el medio, ¿no? O sea, es... Es God, cabrón Siéntate la estatua de barbatos Mientras tienes deseos para conseguir a Ventín Yo... Mentalidad de tiburón Sí, ¿no? Vuelve, vuelve Willy aún te ama, gran señor Puto has juntado tarts, tío Es que es imposible No se puede con ellos Su fe es demasiado poderosa No se puede ser más cutre en la vida, ¿vale? Es imposible Ganó todos los niveles O en un random Le levanta la voz a una melusina La venganza no es un concepto Que practicamos en la corte Pero no estamos en la corte Yo jamás gastaré dinero en una tonta skin ¿Precio? Eso dije yo y me compré igual la de Diluc, ¿no? Me molesta el sonido, ¿eh? Muy estridente La verdad es que ahora se puede jugar a los bomberos, ¿eh? En Genshin Gracias por enseñarme cómo ser esquipeado por un arco Aparece este mensaje en el correo A mí se me hace difícil, ¿eh? Con Rurioz Slay Como es un personaje que no está basado en vida Sino en ataque Tiene como menos 3 de ataque, ¿sabes? Y la resistencia de interrupción que tiene No es tan bestia como Neubilet con la C1 O sea, mola porque el personaje se cura y tal Pero tienes que jugar muy bien Si no juegas bien, te one-shotean Es verdad que no sé si lo habéis leído todo No sé si lo habéis leído todo Porque no tenía puesto el... Como... Se tapa un poco el chat, ¿vale? Prioridad de tiradas Del tabibito, ¿eh? Food chat You see, on top there's Don Lino There's me And there's regular fish Oh, that's me No There's plankton There's single cell of meat Oh, then there's me I'm getting there I'm getting there There's carnal There's rocks There's whale pool And then there's you That's messed up So if Don Lino's squeezing me He's squeezing you Es muy bueno, ¿eh? O te comportas como un argon O te esquipeo Soy nueva en el juego ¿Recomienden sanadores? Pues ok Finalmente aprendiste Cómo funciona El elemento de Endro Grande Tengo un vídeo De cómo funciona Por si queréis, ¿eh? Hostia La voz del toma, cabrón Parece Mr. Jag Está bonito, ¿eh? Usan catalizador Mujeres Un libro La cosa esta Los espíritus Hombres Los ahorros De los que Solo tiran por waifus Porque ha salido Linney Leubilet Y Uriot Cesslay, ¿no? Bueno También Salió Baizu Pero bueno Ha salido Yelani Jutao Y Venti, ¿no? No one Resive damage In my team No one die In my team No one In my team Esta lo vi Lo vi en Twitter Ultra clean Mata el 99,9% De los gérmenes 360 action ¿Qué? ¿Qué? Transmutador Parametrio ¿Qué? Nunca vi venir Este contenido, gente No le sé al éxito No tengo visión empresarial Era buen vídeo Era buen vídeo No lo supe ver Creo que el mejor Es el de Corea Y el japonés Ahí lo dejo Es lo que yo voto El de Corea Es muy bueno también El de inglés El de inglés es malísimo El de japonés es Jesucristo Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 El de China Que no lo habéis visto Porque tengo esto puesto Pero el de China Es el primero Yo que sé Me gusta más El de Corea Es un Murloc Parece un Murloc Sí, del WoW Hostia, qué bueno Esto ya lo vi Lo puse en Twitter, gente Creo que está hecho con IA Creo Personal Saquen a Scaramucci Del juego Nos oprime Una carta de Scaramucci En TCG Entendido Pusieron Scaramucci En el TCG Hostias O sea que también Trolean a China ¿No? Es increíble, tío Es increíble Olloverse, tío No le tienen miedo a nada Increíble La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder Sobre aquellos Que ofrecen su trabajo Y su servicio A nuestro juicio Prosperamos Con las críticas negativas Divertidas De escribir Y de leer Hijos de puta Los críticos No hace nada Wow Es el arconte La libertad Y deja a su pueblo Decir los asuntos internos No hace nada Porque ese inútil Es el arconte Neubile Neubile debería ser El personaje necesario Pero el arconte Aunque sí que hace 20, ¿eh? Lo que pasa es que sí Bueno, ahora es un borracho Lo que tienen como Los personajes de visión Piro Son entusiastas Y positivos Lo que tienen como Los personajes de visión Crío El culo, ¿no? Estoy intentando Abrir esa puerta Con Bárbara ¡Dios! Recuerdo desbloqueado Me acuerdo Cuando íbamos A la puerta De la casa de Mona Intentábamos abrirla De alguna forma, tío Tenía ahí Tenía ahí como Una especie de De hechizo Algo Decía Esto se tiene que abrir Algún día 4K, ¿eh? Queda bien con la música A tomar por culo Bracitos Bracito Ya está, gente Se acabaron los memardos No hay más memardos, gente Tenemos que sacar Más memes por otro día Oye, ¿en 10 días Solo hay esto? Hay pocos, ¿eh? Hay pocos, ¿eh? Para 10 días hay pocos, ¿eh? Yo te digo Le pongo un 6 al día de hoy Habían algunos un poco pochos Y luego No ha habido mucho tampoco en cantidad Han estado muy buenos Bueno, han estado buenos La mayoría Luego han estado bien Por lo cual Eso no ha probado Bien Es un bien Un 6 6,5 Está bien Perfecto Bueno, gente Espero que os hayan gustado Los memes de hoy Likes Así ha sido Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo Felices Peace ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil